Cuando esa gente vino a manifestar aquí en la capital, después el jueves, ya temprana hora, eso de las 10, 11 de la mañana, ya estaban comentando de que ya tenían el listado cuántas personas han vendido su propiedad a la niña regional que se está construyendo hacia aquí. Entonces Marcelo Matos me comentó, me llamó, me dijo, a Bernardo, ¿qué vamos a hacer? Me estoy preocupado. Ayer el diputado Amir Prococo les entregó el listado a ellos. Ahorita ya saben quiénes son los que han vendido su terreno. Ahorita están reunidos en la auxiliatura aquí en los pajocos. ¿Qué van a hacer? Dicen que no van a actuar de noche, sino que van a actuar de día. Mañana, viernes, van a sacar a cuatro personas a sus hogares. Es Bernardino Pajoco, Timoteo Pajoco, Pedro Chajón y otra señora. Sí es cierto, fueron sacados de su casa el día viernes temprano. Los llevaron a la alcantía, a la auxiliar ahí en los pajocos. Después de ahí decidieron llevarlos en Santa Feucaña, en la auxiliatura de ahí. Después de ahí los llevaron en carro en San Juan, Zacatepec, con la licenciada Carmela Cruz. No sé en qué papel les hicieron firmar obligadamente a estas personas. Después el viernes, a las cuatro de la tarde, Marcelo me llamó, me dijo, hoy sabes qué vamos a hacer, hoy sí, va a haber muerto vos. Esas personas están ya preparando, qué van a hacer hoy en la noche. Por eso yo te digo que vos luchá, antátenme a la policía, porque yo ya no puedo salir. Salgo y ya no puedo entrar. Quiero proteger a mi familia, quiero estar con ellos. Si llega el momento, el último para mí, pero yo quiero morir luchando, me dijo. Por eso, pues, personalmente fui a la policía, llamé a COPRÉ, llamé al sistema del diálogo nacional. Ellos llegaron a San Juan, me acompañaron, ir con el juez de paz. Estuvimos a eso de las ocho de la noche ahí en la subestación policía en San Juan, dialogando con el juez. ¿Qué vamos a hacer? Según las informaciones que estamos recibiendo, yo por parte de Marcelo, me pasen, descansen. Me estaba llamando, me están en la auxiliatura. Ahí están, ahí están ya preparando lo que van a hacer. Y otras personas me están llamando. Me dijeron, Bernardo, vos que estás fuera de los pajocos, hágase algo por nosotros. Porque hoy sí va a haber muerto. Me dijeron, y así Marcelo va a llamar. Repito, estuvimos ahí en la subestación policía. Llegó el juez. El juez lo llamaron, eso de las tres de la tarde. Aparecieron a la diligencia en Santa Fe Ocaña. Dicen que estaban detenidas cuatro personas por estos encauchados. Pero él no encontró nada. Dicen que no hay una persona detenida. Lo hicieron caminar y no encontraron una persona detenida por estas personas. Según el juez, de que a él lo engañaron, lo llevaron a otro chumbo. Entonces, ese rato, pues el juez dijo que aquí tenemos, no tenemos elementos para ir. Solo eran 15 elementos de la policía, no se puede hacer nada. Entonces, la policía recibieron órdenes superiores que tenían que entrar. Se fueron tres patrullas al lado del Lomasto para entrar en Pajóques. Eso de las diez y media de la noche. Para llegar allá a un lugar que se llama el cancho de las Lomas. Estacionaron sus carros. Sus patrullas no quisieron seguir. Me dijeron a mí, no podemos entrar porque mucha gente y nosotros solo 15 elementos. Tenemos que esperar más refuerzos. Bueno, ya estamos coordinando. Por mi seguridad me sacaron ahí porque llegaron los alcaldes auxiliares de Loma Alta. Me mencionaron de muestra. Dicen que no dejaba que la policía se metiera a Pajóques. Es pura mentira. Me amenazaron de muestra. A mí los alcaldes auxiliares de Santa Fe Ocaña. Me dijeron que lo que va a pasar es culpable tuyo. Nosotros venimos, te vamos a matar. Yo tuve mucho miedo. Mejor lo que le dije a Pují, que me sacaran ahí. Y una patrulla me sacó. Me vino a dejar en el casco San Juan. Ahí me dejaron, en el parco me vinieron a dejar. Y me quedé. Pero lamentablemente, eso de las 11, empezaron a destruir casas, a quemar vehículos, a matar a las personas. Y me dijeron que ya hay un muerto. Ya era desde las 11 y media de la noche, ya había un muerto. Como estaban los señores del sistema de diálogo y compré, estaba conmigo ahí. Ellos van a llamar en los funcionarios más altos. Pero ninguno nos hizo caso. No creían lo que estaba pasando. Pasó toda la noche. La gente va a hacer lo que quería. Llegó la hora, el momento de que llegaron en la casa de Marcelo Pajoque, ese de las 6 de la mañana. Marcelo me llamó, ese de las 6 de la mañana, me dijo, mandame una recarga, me dijo. Yo lo tuve que mandar una recarga de 15 que sales a él. Y me dijo que quiero pedir ayuda, vos no estás haciendo nada, por gusto, estás allí. Pero yo estoy luchando, pidiendo ayuda. Hablé con el coronel Búcaro, que es el encargado de seguridad de esa municipalidad. Me dijo que estaba haciendo lo posible, pero nada. Hablé con el alcalde municipal. Me dijo, mira, Bernardo, estoy haciendo lo posible. Pero el gobierno, haciendo como que es mentira lo que estamos diciendo. Con el alcalde de Boracamonte. Y me dijo que está luchando por hablar con los 10 ministros. Después me llamó, como unos 20 minutos después, me dijo. Mira, ya hablé con él, ya se están preparando para venir. Que llegó el último momento de Marcelo me dijo. Mira, Bernardo, ya no puedo, me dijo. Ya no puedo, están rodeados de mi casa. Hoy sí me va a morir. Después me dijo, Bernardo, ya me mataron a mi hermano. ¿Qué voy a hacer? Después me llamó, mira, me mataron a mi papá. Entre lágrimas, soy yo, se me llamó, me dijo. Ya no puedo, vos. Si vos podés, me dijo. Estoy viendo la cara de la persona que me va a matar. Me dijo, que es José Dolores, bajó a pedir. Y sus compañeros, esa gente, es, me dijo. Estoy viendo la cara, pero no puedo hacer nada. Ya, vos, me dijo. A los cinco minutos. Tenía el celular en la mano cuando me dijo. Ya estuvo, vos. Cuando murió. Ahí, cuando la policía llegó, a esas dos de la mañana, dijeron de que la muerte de Marcelo, por discusión, ahí hay una venda de licores. Hay unas personas que empezaron a discutir ahí. Él salió a disparar a esas personas. Es totalmente mentira. Ahí no hay ni una cantina. Ahí no hay venda de licor. En el Estado salió de que ellos vendieron el derecho de vida para construir el anillo sejonal. Ahí salió el Estado. Salió él y sus hermanos, su papá. Y por eso nos mataron.